Hace aproximadamente dos meses nos fue presentada este proyecto que iban a iniciar, un proyecto de suma importancia, sin lugar a dudas, para la vida cotidiana de los habitantes de Río Verde. Quien no necesita el agua, el agua con fuerza, con cantidad y con calidad. Un proyecto que indiscutiblemente será el que marque el paso de estos tres años de esta actual administración al frente del profesor y licenciado don Sergio Juárez Berrones, una obra de introducción de agua potable o de ampliación de agua potable. Don Sergio, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues estamos rehabilitando lo que es la línea de conducción, la primordial para todos los habitantes de Río Verde, que es la que ya nos pedían a gritos porque la presión estaba bajando muy grandemente y la población ya nos pedía que uno de los temas cruciales que teníamos era la falta de presión. Entonces para esto se emprendió con darle la conclusión a esta obra que atinadamente el ingeniero Fernando Cervantes también empezó a introducir, a mí me tocó dejar ese proyecto, sabiendo que la necesidad que estaba dando en Río Verde pues ya era el tener una nueva línea, empezamos ahorita que ya iba a cumplir 50 años, una línea que bueno de antemano... ¿Cuántas pulgadas era? Antes de 14. ¿Y estábamos parados? Sí, estábamos parados en la tubería de 20 pulgadas. Entonces la gente ya nos pedía esto y otra cosa que no lo decíamos porque alarmábamos más que era una tubería de asbesto y que pues es una tubería que siempre se dice que se provoca el cáncer y que teníamos un problema. Bueno, pues esa línea la tuvimos cerca de 50 años, el año que entra los río verdenses tendremos una nueva línea con mayor eficiencia, con un mejor grado de salud que es lo que se manejaba y bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Yo veo que es una de las obras más trascendentales, estamos diciendo que cerca de 50 años hizo pues Dios quiera, nosotros no lo vamos a ver, pero esta línea va a tener para otras generaciones y para el crecimiento de Río Verde que es lo que se está haciendo planeando con una mejor presión y todo. Esto no es una obra para ciertas gentes, te va a beneficiar a toda la población de Río Verde que vive aquí en la zona urbana. ¿A dónde llega concretamente? Porque sí se ha hablado inclusive que a lo mejor Sergio Juárez tiene o algunos funcionarios tienen especiales intereses de que llegue, pero ¿a dónde va a llegar esta agua? Esta agua nos perjudicaba mucho la gente, la población de Puente del Carmen hacia aquel lado de Cristo Rey, hacia Bordo Blanco, toda esa zona, ya carecía de la presión, San Marcos, ya carecía de... O sea, ya teníamos, y como estaban contratados y seguían pidiéndonos tomas y fraccionamientos, nueva vivienda en Gabriel Martínez, bueno pues lo hacemos. Ya lo demás pues son especulaciones que la gente hace en su ocio de hacerlo, de venirse a poner a trabajar y si tienen alguna duda, pues yo nunca he cerrado las puertas a nadie para que venga a clarificar alguna duda, alguna cosa. No tengo ningún otro interés más que que las cosas se hagan. Igualmente que cuando se hizo la planta de tratamiento, recordemos que también fui muy vapuleado y a final de cuentas la obra ahí está y yo lo que voy es que las obras ahí están y me da gusto porque a final de cuentas sería tan cómodo hacer la ley del avestruz, ocultar los problemas que existen y no encararlos. No, yo sí los encaro, o sea, no tengo... a eso vine y creo que el salario que me pagan en esa administración, pues tengo que desquitarlo con trabajo. Además, estamos pasando, todo el mundo sabemos que el agua, los pozos están ubicados en el municipio de Ciudad Fernández, en el refugio. ¿Cómo ha sido el trato? ¿Ha tenido problemas? ¿El pasar por este municipio ha habido algún inconveniente o cómo se le lleva? No, no hemos tenido ningún problema, en lo más mínimo. Ahora, el trazo que se hizo en su gran mayoría pues es federal y para eso tuvimos que ir con lo que es el SST federal, que nos tratamos como cuatro meses en obtener el permiso, un permiso que pues tiene un costo aproximadamente de cerca de los 80 mil pesos para poder hacer estos trabajos y bueno, hacer los tramites correspondientes donde son. Por eso, vamos, si todos lo hacemos apegado a la legalidad, no tenemos nada, ningún problema. O sea, no... a veces se comentan, se rumoran, pero no, hemos trabajado... Hemos trabajado tranquilamente, no hemos tenido... El único problema que hemos tenido es que se vinieron las lluvias cuando se empezaba esto y no nos dejó y empezaban y se les volvía. Por eso hay un pequeño retraso. Si no, ya habiéramos concluido esta línea. ¿Para cuándo está la fecha aproximada de conclusión? La conclusión está para el 15 de diciembre, pero por las lluvias que le menciono, que se vinieron en desfase, vamos a tener otros 10 días aproximadamente en concluirla, pero para efecto ya fiscal es el 31 de diciembre. Pues casi para concluir, déjeme comentarle a usted, querido teleauditorio, que es una obra de gran trascendencia, como lo decíamos al principio, pero sobre todo, pues son de las obras que no llevan una placa, que no se ven, que quizá se le olvide a muchos. Pero que finalmente la calidad de vida que tenemos parte, parte en base a que tengamos suficiente agua. Don Sergio, sabemos que en próximos días cuando haya que conectar, estaremos sin servicio de agua potable. ¿Aproximadamente cuánto será? Bueno, yo pienso que va a ser ahí, ojalá y esperemos que sea antes de Navidad, para que no tener ningún problema, para que todo esté tranquilo. Pero realmente va a ser un rato, va a ser en el transcurso del día. Las gentes pueden bien abastecer de agua, tener los tinacos, no va a trascender. Creo que no vamos a tener problemas, más que cuando se va alguna toma que hemos tenido que hacerlo, y en lo que se rehabilita. Pero lo que vamos a tener, yo me siento satisfecho. Y le vuelvo a recalcar, usted mencionaba lo de las placas. Yo pienso que estos son trabajos más morales, no se necesita el reconocimiento. Yo pienso que los que estamos aquí debemos trabajar por lo que nos corresponde, no por lo que nos digan, sino sentirnos satisfechos nosotros lo que estamos haciendo. Y que el día de mañana, bueno, pues de poderle decir a uno, a los hijos, a nuestros nietos, miren, ahí contribuimos, lo hicimos. Pero independientemente, yo pienso que no tenemos por qué nosotros andarnos adornando. Yo creo que la gente está harta de los políticos, que hacer obras con la finalidad de la foto. Pues no, yo pienso que mejor el trabajo, mata grilla y ponernos a chambear. Y la gente, la gente no es tonta. La gente sabe quién trabaja, quién no trabaja, quién hace o quién no hace. Yo pienso que esa es más la recomendación. Yo desde mi punto de vista es trabajo. No hay otra cosa que hacer ni publicitarse ni hacerse. El trabajo recomienda a todas las personas. Bueno, finalmente estamos hablando de una obra de cuántos kilómetros y de qué inversión. Eso aproximadamente fueron cerca de 12 millones y medio, 7 kilómetros, 800 aproximadamente también. Lo que se está haciendo, esta rehabilitación. Y bueno, gente de Río Verde, ya veremos el beneficio que vamos a tener con esta obra. Grandísima y les agradecemos que nos abran sus casas a través de la señora Alejandra, que nos da esta oportunidad de decirles a ustedes lo que estamos haciendo. Y que, pues bueno, estamos a sus órdenes. Si tienen alguna duda, yo no me cierro a atender a las personas. Yo creo que para eso estamos, para atender a cualquier ciudadano que quiere platicar con nosotros o trae algún problema. Estamos a sus órdenes. Gracias.